La ciudad de México es una ciudad construida por los españoles sobre lo que fue la antigua México-Tenochtitlán, una vez siendo saqueada y destruida. En consecuencia, estas ruinas quedaron debajo de nuestras calles, iglesias, comercios y casas. Rescatar todo esto sería prácticamente imposible, ya que dañaría parte del patrimonio cultural que nos otorgaron los españoles. Pero gracias al metro de la Ciudad de México, hemos podido descubrir más de 20.000 objetos y estructuras arqueológicas mismas que veremos en el presente video. Por cierto, quisiera mencionar que este video fue el ganador de la encuesta de la semana pasada, con un margen de 3% sobre las 25 curiosidades del trollebus, así que les invito a ustedes a que voten a las siguientes encuestas para que exista mayor participación. Sin nada más que agregar, te presento vestigios arqueológicos encontrados gracias al metro de la Ciudad de México. La construcción de las líneas del sistema de transporte colectivo metro ha significado la oportunidad extraordinaria para excavar y recuperar vestigios del subsuelo de la ciudad. En cuatro décadas se han recuperado más de 20.000 objetos que datan de las épocas prehispánica, prehistórica, colonial y del siglo XX al XXI, materiales arqueológicos que han permitido corroborar la información que solo se conocía por documentos históricos. Así lo señaló el arqueólogo Raúl Arana, quien trabajó en las primeras áreas de salvamiento arqueológico llevadas por el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia en las obras del metro hacia el año 1967, para concluir las líneas 1 y 2 del tren. Las exploraciones se hicieron en lugares densamente urbanizados, que de no haber sido por las excavaciones del metro, no hubiera sido posible investigar. El mismo arqueólogo recordó que cuando los arqueólogos del INAAM se enteraron de que el metro pasaría enfrente del Palacio Nacional y cruzaría diversas calles el primer cuadro donde se identificaba. La antigua Tenochtitlán vieron la oportunidad singular de recuperar materiales e información hasta este momento que solo era conocida por documentos. Arana señaló lo siguiente, como arqueólogos nos impresionó la noticia y nos emocionó porque excavar en frente de Palacio Nacional, atrás de la catedral, en la calle de Pino Suárez había sido un sueño de muchos colegas, porque ahí se encontraban los restos de la antigua Tenochtitlán y sin embargo parece imposible de explorarse. Fue entonces que el antiguo departamento de prehistoria a cargo de José Luis Lorenzo puso en marcha un programa de salvamiento arqueológico, que permitió estudiar los asentamientos de Tenochtitlán, Tlatelolco y Tlacopan. Arana recordó que desde que se abrió el primer pozo y desde los primeros metros de profundidad comenzaron a salir una gran cantidad de piezas completas de cerámica, tepalcates, vasijas, vasos, platos y figurillas. También se encontraron paraceros, candeleros y restos óseos, entre otros. Se encontraron cajas de ofrenda elaboradas en piedra, con materiales de concha, cerámica y hueso. Y también se encontraron esculturas, en las que se destaca la que llamaron la Coatlicue del Metro. Aunque estudios posteriores confirmaron que se trataba de una Tlaltecutli. La pieza recuperada en el cruce de Isasaga e Isabela Católica está labrada en piedra y mide aproximadamente un metro con 20 centímetros de altura, con un peso superior a los 500 kilogramos. Abundaron una gran cantidad de construcciones, se detectaron restos de muros, adoratorios, altares y de estos últimos se lograron rescatar fragmentos de estuco y pintura mural, que ahora están resguardados en el Museo Nacional de Antropología, donde se encuentran todas las piezas localizadas entre los años 1967 y los años 70, que algunas de estas están en resguardo y otras en exhibición en la Sala Mexica. Arana destacó en especial que los hallazgos ocurridos entre las líneas 1 y 2 entre los años 1967 y 1969, en especial en el tramo que, según él, le partió el corazón del antiguo Islot, la ruta que pasa por Avenida Pino Suárez frente a Palacio y da vuelta por Guatemala atrás de la Catedral. Según él, porque ahí se encontró más información y mayor cantidad de material arqueológico. Se rescataron cerca de 13.000 piezas que se encuentran ahora catalogadas y resguardadas en el Museo Nacional de Antropología. Esta exploración confirmó el conocimiento que ya se tenía a partir de crónicas, documentos, códices y archivos, y reafirmó la importancia de la cultura mexica durante 200 años, que habitó la isla, y de éste cómo llegaron a ser el pueblo mesoamericano más importante del antiplano. Recordó que el hallazgo más revelante fue el de un centro ceremonial en la estación Pino Suárez, del que se conservó el Adoratorio de Construcciones Circulares dedicadas a Ejecatlú, dios mexica del viento, así como rectangulares vinculadas al Tlaloc, dios de la lluvia, correspondientes a diferentes periodos de edificación. Dicho monumento fue restaurado a través del proyecto conjunto de Linaá y el Metro. En el sitio también se localizaron diversas ofrendas. Una de ellas fue entregada a una escultura de Ejecatl, una punta de maguey y huesos de loro. Las otras dedicadas a Tlaloc, con objetos como caracoles, vasijas, una escultura con pintura azul, a cuyos pies se detectó una vasija que también cargaba con un pigmento azul, y varias cuentas de collar confeccionadas en piedra. Otro de los descubrimientos más importantes fue el cráneo del hombre del Metro Balderas, este que tiene más de 11.000 años de antigüedad y el cual fue hallado durante su construcción en el perfecto estado y conservación. Una cosa que la mayoría sabe es que en el Metro Talismán de la Línea 4 se encontraron restos de un mamut, estos mismos que fueron expuestos al finalizar las obras en la misma estación donde descansa tanto en el icono como en su vestíbulo. Pero una cosa que no muchos saben es que se han encontrado más especies de mamut en diferentes estaciones, como podrían ser la raza, los talleres de Ticoman, Pantitlán, Tesozomoc, Tacubaya, Observatorio, Polanco y Lagunilla. Un dato curioso sobre esto es que en la estación Tesozomoc se descubrieron los restos más completos de esta especie de mamut. En todas las líneas del Metro se han encontrado una gran cantidad de vestigios, armas, ornamentos, utensilios, restos humanos, entre otros, que algunos de estos han estado o han dado a parar a distintos museos de la ciudad. Dentro de uno de esos museos entra el Museo del Metro de la Ciudad de México, que por si no has visto el video te dejaré una tarjeta para que lo visualices más tarde y tengas una mayor información de este video. En este museo se han resguardado una pequeña cantidad de vestigios, pero es muy recomendable ir a visitar este museo, ya que te encuentras restos de cualquier vestigio arqueológico de cualquier línea de metro. Este museo está ubicado en la estación Mishkoak de la línea 12, por si te interesa ir más adelante. Para concluir, el Metro de la Ciudad de México es uno de los puntos más importantes en una gran cantidad de sentidos, como los podrían ser la movilidad, cultura, el descubrimiento de ruinas o restos arqueológicos, entre otros. Por eso existe la gran importancia y responsabilidad que conlleva este transporte de cuidarlo. Antes de terminar, quisiera mandar saludos a los siguientes suscriptores, nocopyrightstcroyalgd, a Fernando Medina Segura, a Omar Velásquez y a El Lobus, que fueron uno de los que comentaron en el video del plan maestro del Metro de 2020 a 2060 línea 5. Esta es una mecánica nueva que voy a implementar a partir de este video a finales de todos los mismos, en el cual elegiré comentarios de distintos videos de contenido cotidiano, esto quiere decir que en los videos de planes maestros no los incluiré. Sin nada más que agregar, espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides regalarme tu like, compartirlo y dejarme tu comentario, además de suscribirte al canal activando todas las notificaciones. Recuerda de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos hasta el siguiente video, espero y tengas un bonito y agradable día. Chau!